¿Vale? Déjame acariciar tus labios con las lemas de mis dedos Y así encender el fuego Para consentir que es habitual un ritual Y dejarlo todo para luego Siento la distancia entre tu cuerpo y mi corazón Son brotes de agonía, infectados de dolor Las horas pasan rápido, momentos que nos van Mis versos lloran frío sin salir de tu desvane Déjame acariciar tus labios con las lemas de mis dedos Y así encender el fuego Para consentir que es habitual un ritual Y dejarlo todo para luego Siento la distancia entre tu cuerpo y mi corazón Son brotes de agonía, infectados de dolor Las horas pasan rápido, momentos que nos van Mis versos lloran frío sin salir de tu desvane ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!